La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias! ¡Gracias! Altanero es un hijo del reglado de las lejeras de Vitorio, Tainona del Paso, su abuelo materno, su criador, el propietario, José Raúl Niño Merza. Ejemplar que pasa en el escorpión, Elisopo, Dinamarca. Otra, Alexander Barreto Guzmán. Con el número uno presentando su feo individual, Altanero de Villa Marcella. Altanero de Villa Marcella Cada uno de los primeros presentes digitales que tuvieron en cuenta para continuar con su ciencia, categoría número veintiuno. Altanero de Villa Marcella 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 señores y señores tenemos otro resultado oficial el funcionamiento de esta competencia el señor Luis Jorge Eduardo López les explica muy buenas tardes este es el grupo de 24, de 48 y este es el 60 este es el día de la conferencia de 28 y el tipo de movilidad el trabajo que nos sentó en la jornada una decisión con la jornada de este trabajo su prioridad una estatua de la clima una jornada de los movimientos una emergencia realizada y así cuando fue la decisión la jornada a la 11audín un chulo para este trabajo elindet fue la ciudad azul de movimiento y que le quitaron la oportunidad de quedar mejor ubicado, es un caballo de muy buen nivel, es la Roma del segundo lugar y el caballo número 3, este es un caballo que nosotros observamos constante, la marca es este ritmo, a decir verdad no ha cometido errores pero que no tiene aquel espíritu donde nosotros los caballos cumplen la trocha en todo momento, al momento de la alopar, si no aventan a los otros ejemplares por la manera o se impulsa el caballo, para él con mucho gusto en la cinta matilla del tercero y la cinta azul del primer puesto para ejemplar con el número 5, Costander Jazmín, el hijo de Aarón, sucesora, abuelo manderno Maracanazo, propiedad de Wilson, David Caicedo y presentado por Germán Alberto Betancourt, la cinta roja del segundo puesto para ejemplar con el número 3, Ministro de la Marquesa, el hijo de Elegido de la Virginia, el melodía de la Villa Ligia, abuelo manderno pregonero de Pahuana, en propiedad de Mario Alonso Velázquez, presentado por Mario Cambré del Blanco, al campeonato se van los ejemplares, Costander Jazmín y al panero de Villa Marcelo, Agro Cocoroyó, presenta en la Expo Internacional y Quina Grado A, Feria de las Flores, un lugar para el baño y además encontrarás un espacio muy eficiente dedicado a tu mascota, concentrado en snacks, juguetes y mucho más, para todos los gustos, Agro Cocoroyó, todo en un solo lugar, visítanos en la Autopista Norte, kilómetro 20, vía Girardota. ¡Gracias!